de la enseñanza en línea. Vos papá, vos mamás, que nos estás escuchando, bueno, tuviste que adaptarte también, como los docentes, a una nueva forma por esta pandemia y por esta decisión, bueno, de que no hay clases presenciales. Bueno, Pablo, vamos a hacer un pequeño resumen, ya está en diálogo con nosotros, ya lo saludamos. Pablo es emprendedor tecnológico educativo, experto en aprendizaje en línea, premiado por la ONU a la innovación educativa, ganador de otros premios, por ejemplo, el Sadowski de Oro, al desarrollo de software, al Martín Fierro, también lo ganó por sus contenidos multimediales, es catedrático de la Universidad de Buenos Aires, es profesor también allí en esa universidad y además estuvo participando en dos de los congresos que ha desarrollado, congresos educativos, el Ministerio de Educación de la Provincia, bajo la conducción del Ministro Juan Pablo Lichmacher. Vamos a dialogar precisamente con Pablo. Pablo, ¿cómo le va? Buen día. Miguel Coronel, desde Rock and Pop Tucumán, los saluda. ¿Cómo estás, Miguel? Buen día a todos, Tucumán. Bien, muy bien, muy contento de dialogar con usted, Pablo. Bueno, sin lugar a dudas, esta pandemia, cuando charlamos con usted en este año también, bueno, era otra la realidad. Se comenzaba a hablar ya de esto que iba a ser la pandemia, se comenzaba a analizar la posibilidad de la suspensión de clases y demás. Pero bueno, el tiempo pasó y ya estamos en agosto. ¿Cómo se está viviendo? ¿Cuál es la verdadera realidad? ¿Cuáles son los mitos y las verdades sobre esta educación a distancia a través de la tecnología, Pablo? Yo creo que en este tiempo lo que nos fue marcando también es el ritmo del humor, por decirlo de alguna manera, de la sociedad, ¿no? La gente está cinco meses encerrados. En el caso de AMBA es un tema muy complejo. Bueno, sin ver a tus amigos, tratando de mantener una comunicación entre la escuela. Bueno, en principio ya empezó siendo una sorpresa total porque nunca nos imaginamos que esto iba a suceder. De hecho, la humanidad entera jamás sucedió que toda la humanidad estuviera... O sea, esto es una cosa... La naturalizamos, pero es una cosa inexplicable, ¿no? O sea, totalmente inexplicable. Se cerraron las fronteras, se cerraron los pueblos. Se cerraron las provincias, se cerraron... O sea, es una cosa que jamás se vivió lo que sucedió en nuestro país, tratando de contener esta situación. Ha sido de una fuerza y un esfuerzo de la sociedad gigante. Entonces, si empezás con que la escuela antes de la pandemia no era una escuela que resolviera el mundo que viene. O sea, la escuela que venía antes de la pandemia es una escuela emergente de la era industrial que... Si te diría casi en un... No quiero dar números porque no sería correcto, pero si tuviéramos que dar un porcentaje, un alto porcentaje, solo daba habilidades cognitivas básicas. Era aprender a leer, era aprender operaciones básicas matemáticas, memoria, algunos temas que ibas reconociendo en el transcurrir de la escuela, pero no más que eso. Y para la... Y se está viniendo... Claro, la pandemia, ¿qué trajo? Trajo la pandemia, pero a su vez trajo la era digital. Claro. Cuando hablamos de la nueva normalidad, que todos escuchan, es un nombre que se planteó en Estados Unidos, que es la nueva normalidad, ¿qué es lo que trata de decir eso? No es que vamos a estar a distancia de dos metros, la nueva normalidad. La distancia de la normalidad no es que vamos a usar barbijos. La nueva normalidad es preguntarnos, si la gente puede trabajar desde su casa, ¿por qué vamos a oficinas y usamos transporte público? O al menos un gran porcentaje, reducir el 50%. Imagínate que fuera el 50, el 30, el 20, ¿qué es el 20? El 20% de la gente trabaja desde su casa y no consuma todo lo que se consume. Cuando vos pensás que en la ciudad de Buenos Aires serían 600.000 personas que entran menos a la ciudad, que usan 600.000 personas, que usan menos transporte público, que la basura, que la comida. También desde la situación difícil, el 20% cae de la demanda, porque el que consume en el bar, el que consume en el restaurante. Entonces, toda esta situación, cae el problema inmobiliario, porque si no necesitas oficinas, la nueva normalidad es un proceso muy fuerte, digamos, que tenemos que tomar. Todo esto, esto digital, la escuela, ya no era una escuela, a pesar del esfuerzo que hacen los maestros, y la escuela misma, que para mí, y dejo claro esto, la escuela es la institución más importante que tiene el futuro para el país. Punto. O sea, no hay que dar vuelta con estas cosas. El futuro de un país lo vamos a construir en una escuela. Claro. Sí, sí, sin duda. Aunque, te voy a decir algo, aunque, te voy a decir algo fuerte, aunque, que puede pasar, porque ya veo las ofertas, ya las veo en el mundo, por ejemplo en México, está la oferta de escuelas norteamericanas que te dicen, haces homeschooling, estudias en tu casa toda la secundaria. Y te recibís con un título norteamericano. Claro, claro. O sea, aunque pase todo eso, si a mí me preguntas, para mí, como sociedad, para que todos los aprendizajes, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, o sea, se aprende a aprender, aprender, aprender a conocer, aprender a hacer, a crear, aprender a aumentar, todo eso sucede dentro de la escuela, y para mí es esencial como institución institución para la construcción de una nación. Ahora, más allá de todo eso, la escuela, que nosotros estábamos, y el segundo tema son los maestros, que para mí son héroes, porque hoy nos damos cuenta de lo que significa, cuando los padres tienen que enseñarle algo a un niño, lo que significa, ya sé que es una profesión, que es una vocación, que ser maestro es lo que saben hacer, pero si te cuesta hacerlo con uno, dos, tres, imagínate con treinta, ¿no? Claro, sí. Como queremos cuando van al aula. Entonces, salvado estos dos temas, que la escuela y el maestro, no significa, que no nos tenemos que poner a discutir, ni la escuela, ni el rol del maestro. Ni, y te voy a decir cómo es importante, ni el rol de la familia, ni el rol de los estudiantes. Nosotros no pensamos en la educación como un todo, que es muy importante el proceso que hay dentro del hogar. Entonces, los gobiernos, cuando piensan en la educación, no es solamente pensar en la escuela, es pensar que, ¿le estás leyendo libros a tus hijos cuando tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco años? ¿Le estás dando vocabulario? Para que cuando llegue a la escuela, pueda entrar en el proceso de aprender a leer, y después tener comprensión lectora, que ya es una habilidad cognitiva superior. ¿Estás leyendo todo eso? Bueno, entonces, con lo que es que quiero decir, y para cerrarte esa pregunta, primero, que me diste, que la hice larga por el marco, es que, nosotros tenemos que tomar esto, yo podría, como hace mucha gente, tomarlo como algo muy negativo, ¿no? Que, uy, mirá, no aprendimos cosas, perdimos el año, no aprendimos cosas, los chicos no tienen internet, algunos chicos, obviamente, que obviamente no lo tenemos los padres, tampoco, para trabajar incluso, las conectividades malas, muchas veces, después te dicen, no tienen dispositivos, usan WhatsApp, ¿sí? Para, para, para los trabajos, bueno, yo puedo verla, toda la mitad de la botella vacía, y decirle a la gente, toda la mitad de la botella vacía, pero así no se construye un país. Por supuesto, por supuesto. Se construye un país, un país se construye, con optimismo, con utopías, con un objetivo, con un sueño, con una, con una gesta, ¿sí? Con, bueno, vamos a, vamos a ver cómo lo resolvemos. Por supuesto. Vamos a, a pedirle al vecino que tiene una computadora, si me deja una hora poder estar, y el vecino, y entonces yo empiezo a reconocer la importancia del vecino. Vamos a ver si papá le presta una hora de celular. Vamos a tratar de que, en principio lo del WhatsApp, que pareciera como, uy, me manda, eh, trabajos prácticos por WhatsApp, como si fuera algo gravísimo, ¿no? Bueno, ya empezaste a pensar la tecnología como una herramienta que no es solo entretenimiento. Por supuesto. Realmente, eso es muy importante para, para, para una sociedad. Ahora, Pablo, eh, usted en una parte de, de esta respuesta, eh, sintetizó algo que muchos, eh, quizás, eh, dentro de su opinión, por supuesto, cada opinión es válida, pero, eh, muchos decían, bueno, este año está casi perdido, sobre todo para los que se están yendo hacia, eh, bueno, terminar lo que era la secundaria para nosotros, los que están empezando en primer grado. Bueno, ¿qué, qué le respondería a usted como, como especialista a estas personas que dicen, bueno, se perdió el año, habría que replantearlo para el año que viene? Bueno, ¿qué, qué puede pasar? ¿Cuál sería la respuesta para estas personas? Porque seguramente usted escuchó, eh, estas, respuestas por parte de algunos papás. Sí, 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 no, y de los padres, y, y, fundamentalmente, es una pregunta recurrente de los, de los medios, ¿no?, de los periodistas, que te dicen, incluso, viste, mucho, mucho, mucho periodista, eh, también te hacen la pregunta desde su hijo, ¿no?, desde su propia vivencia. Claro. La verdad que yo creo que eso es un error monumental, yo creo que lo que tiene que trabajar, lo que tenemos que trabajar, es una, una pedagogía emergente, que es, bueno, vivimos todo esto, ahora contame, ¿qué aprendiste de todo esto? Bueno, vos dijiste algo en este momento, cuando hiciste la, los de quinto año, ¿qué aprendiste? ¿La importancia de los amigos? Bueno, cuídalos. ¿Que no los veía? Bueno, cuídalos. ¿Y cómo se cuida un amigo? Vamos a hablar de discutir de eso. Entonces, yo creo que hay, que tenemos, aprendí a cómo usar WhatsApp con, 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 mienta, el tema es extraer, que es lo más difícil, porque la gente, todo lo naturaliza, y los chicos también, fíjate que estamos naturalizando, estar encerrados. Claro. Bueno, cada provincia es distinto, ¿no? Pero nosotros, estamos naturalizando, estar encerrados. Escuchás mucha gente, que te dice, no sabés lo que me está costando ir, salir. Claro, también es cierto, sí, sí. Me dice, la verdad, yo no tengo nada más, porque también está preocupada, ¿viste? Porque se puede enfermar, y todo eso, pero, eso está pasando en el centro de Buenos Aires, hay actividades que se pueden hacer, que la gente dice, no, bueno, prefiero quedarme. Trabajar en el hogar, el 50% está indicando, diciendo, no, yo quiero seguir trabajando desde el hogar. Entonces, lo que creo que se puede decir, bueno, mirá, ahí tenés un aprendizaje, que acabo de decirte, bueno, papá dice que se puede trabajar desde la casa, algo que nunca imaginó, ¿y cómo es eso de trabajar desde tu casa? ¿y qué habrías que tener para trabajar desde la casa? ¿y cómo se lograría? ¿viste que sacaron una ley sobre el tema del teletrabajo? Claro, ¿estás de acuerdo? ¿no estás de acuerdo sobre esta ley? O sea, hemos aprendido, aprender, es un proceso, que no tiene que ver solamente con, porque, la escuela, uno no solamente aprende integrales, aprende a relacionarse con otras personas, aprende a respetar, aprende la honestidad, aprende la solidaridad, aprende valores, aprende hábitos, hábitos, me tengo que levantar todos los días a las 7 de la mañana, ¿qué aprendí? Que cuando yo dejo de hacer el hábito, de levantarme, no me cuesta acostarme, me cuesta levantarme. Por supuesto. Entonces aprendí a eso, que es tan importante mantener el hábito. Claro. Ahora, Pablo, sin lugar a dudas, esto de la pandemia, trajo cosas positivas, y trajo cosas, obviamente, negativas, para muchas familias, pero hablamos de las cosas positivas, y me quedo con lo que usted dijo, ver el vaso medio lleno, no medio vacío, y esto es importante, porque la tecnología llegó para quedarse, para sumarse, no tan solo para el teletrabajo, para las clases, a través de lo que están brindando los docentes, los papás mismos, que también nos dicen, bueno, estoy recordando cosas que, bueno, las viví en la primaria, en la secundaria, y tengo que sumarme y adaptarme a esto, con los grupos de padres, colaborar y ayudar a los chicos con la tarea. Ahora bien, también esto de la tecnología, se aplica ahora a la medicina, se aplica de otra manera, es decir, la tecnología nos está mostrando otra realidad, la nueva normalidad, como bien usted describió al comienzo de la nota. Sí, el, 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 a ver, la tecnología tiene, como toda tecnología, sí, tiene un, un lado, muy positivo, y algunos otros lados, que, que es disruptivo, y algunos lados, o sea, disruptivo, es que rompe con todo lo anterior, y, sí, 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 y esa es la palabra, si es, si la, si esto es un tema evolutivo o disruptivo, esto es lo que tenemos que discutir, significa, ¿cuál es la diferencia? Yo tengo una escuela, bueno, la voy a mejorar, o, tengo una escuela y la tengo que cambiar, o sea, si es disruptivo o evolutivo, son dos cosas distintas, ¿sí? Entonces, la pregunta que, que nos está pasando, y, y no podemos dejar de hacerla, ¿por qué? Porque hay cosas que son disruptivas, fíjate lo que está pasando, con, estos grandes gigantes, este, de comercio electrónico, como, Amazon y Mercado Libre, ¿no? Es disruptivo, o sea, ya, ya, hay mucha gente que dice, bueno, ¿para qué? Yo tengo mi local, no quiero poner más un local, yo vendo bien a mi tienda virtual, claro, entonces, ya no tengo más local, ya no contrato más local, no contrato más gente ahí, solamente me encargo de producir, y ellos distribuyen, lo que tengo que hacer, es comunicar bien, lo que yo hago, mi vidriera ahora, es Instagram, claro, entonces, frente a esta situación, esta situación, eso es disruptivo, ¿entendés? O sea, rompe con todo lo anterior, rompe la manera, de cómo, cómo nos acercábamos a la gente, pensá que antes, vos, estabas limitado, en este caso, en este ejemplo, que te estoy dando, era, la gente que pasaba delante, de tu vidriera, la que te compraba, ahora, está tu habilidad, para hacer que, el montón de gente, que hay en la web, pueda ser tu vidriera, sin duda, imagínate lo importante, que es para, tener una nueva habilidad, y aprender a aprender, fíjate con este ejemplo, que te estoy dando, cuando yo te dije, los aprendizajes de los alumnos, si nosotros no le enseñamos, a los chicos, a aprender a aprender, en un mundo, de cambio constante, no le estamos enseñando nada, ¿por qué? Porque, esta persona, que tenía, que hacía, una tienda, muy linda, que hacía, una vidriera, muy linda, ahora tiene que reconvertirse, a saber hacer, una tienda virtual, muy linda, pongámoslo en fácil, en Instagram, viste que la gente, ahora busca en Instagram, quiere comprar, un mueble de cocina, pone mueble de cocina, ahí en Instagram, y dice, uy, mirá, tenés toda esta oferta, y te gusta mucho, un mueble de cocina, que se fabrica, en, en, San Martín de los Andes, y, la única diferencia, es que lo compras ahí, te lo llevan, hasta, por un transporte, hasta Tucumán, claro, antes vos comprabas, el que fabricaba, el señor de la esquina, también podés seguir comprándole, o a la inversa, el de San Martín de los Andes, le compra, el de San Martín de los Andes, le compra a Tucumán, claro, claro, ahora bien, Pablo, quiero preguntarte, quiero preguntarle a la escuela, que, que, si estamos pensando en una tecnología, evolutiva, o disruptiva, primero considerando que la escuela es una tecnología, y, y, ¿para qué es esta tecnología? para que los alumnos aprendan, claro, es una tecnología, para que, el pizarro no es una tecnología, el banco del aula era una tecnología, bueno, ahora vino otra tecnología, que es la tecnología del mundo digital, este celular, este celular, que no es un celular, no es un teléfono, fíjate que, hablamos mal, pensamos mal, nosotros le decimos teléfono, a algo que no es un teléfono, y, ni siquiera es una computadora, es un órgano, porque, nosotros no lo podemos soltar, fíjate que vamos al, estoy a este ejemplo, para ponerlo bien fuerte, la gente lleva el celular al baño, es vital, o sea, es como si yo no lo tengo, no existo, claro, lo tiene incorporado en la mano, lo tiene incorporado en la mano, se transformó en un órgano vital, que tiene miles de cosas, comprar mejor, vender, relacionarme con amigos, hablar con mis hijos, cuidarlos, enamorarme, estudiar, aprender, de todo tiene, música, entretenimiento, para sacar fotos, para filmar, y mismo para, para curiosear, como para, para, cosas que nunca me hubiera hecho, hipervincular, ¿no? Bueno, todas estas cosas, te digo, como, como la importancia de que el alumno aprenda a aprender, entonces, y aprenda a aprender, McLuhan, ¿sí? Un filósofo, importantísimo, de los medios, y dijo, el medio es el mensaje, la escuela, es un medio, no es un fin, yo no voy a la escuela, no es que en mi vida, nací para ir a la escuela, nací para aprender, y para, entonces, voy a la escuela a aprender, entonces, el fin, es aprender, que en realidad, hasta podría decir, bueno, ok, para aprender, para qué, bueno, para pensar, para qué, para tomar decisiones, para qué, para ser más feliz, bueno, podría ser el fin ese, no, si lo pusiéramos en esa lógica, ahora, la escuela como medio, McLuhan nos decía, el medio es el mensaje, entonces, la tecnología es el mensaje, la tecnología escuela, y la tecnología celular, computadora, o lo digital, entonces, cuál es el mensaje, que contrabandea, la escuela, y cuál es el mensaje, que contrabandea, lo digital, nosotros tenemos que aprender, aprender con herramientas digitales, porque vamos a vivir, en un mundo, esencialmente, virtual, claro, combinado, físico-virtual, me quedo con esa frase, con esa definición, tenemos que aprender, aprender con la tecnología virtual, sí, 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 ahora bien, bueno, yo hice un lanzamiento, con Juan Pablo, en el teatro, Mercedes Sosa, sí, yo voy a dar una conferencia, y hice el lanzamiento, de una plataforma, de aprendizaje, que tiene Tucumán, yo, nosotros tenemos otra plataforma, que es aprenderencasa.com.ar, nosotros la liberamos gratuitamente, y a mí me preguntan, pero, pero cómo vos te llevas también con los gobiernos, y vos tenés una plataforma, con 30 mil recursos curriculares, virtuales, y los gobiernos tienen otra, pues yo les digo, todo lo contrario, nosotros tenemos que lograr, que los chicos entren, a la del gobierno de Tucumán, a la del gobierno nacional, a aprender en casa, porque ellos necesitan construir, un pensamiento crítico, y yo si fuera, un gobierno le daría tres opciones, cinco, es como decirle, no, tenés que leer este diario, no, lee los cinco diarios, mira cómo titulan, mira el copete, mira cómo establecen la nota, y construí tu pensamiento crítico, sí, que es lo más importante, que le puedo, es una habilidad cognitiva superior, sin duda, sin duda, o sea, yo, que no me hackeen el cerebro, y es uno de los grandes dramas, que hay en el mundo digital, si querés la parte negativa, es que, la inteligencia artificial, lo que se llama machine learning, lo que aprende la máquina, machine learning, la máquina aprende, aprende de patrones de cabeza, de cada uno de nosotros, cómo nos comportamos, aprende cómo nos comportamos, frente a, a un momento, a una situación, nosotros nos comportamos de una manera, ellos descubren estos comportamientos, estos patrones, y obviamente tienen la capacidad de hackear la cabeza, ¿qué significa esto? Si yo sé que vos te comportas de tal manera, políticamente, te asuso, como diríamos en el tema del fuego, te promuevo, eso que ya sé que vos querés, entonces, te termino, manipulando el cerebro, por eso necesito yo mirar esa noticia, y decir, no, no, pará, pará, a mí me están queriendo hackear la cabeza, yo estoy mirando si, otro diario como lo dice, otro como lo dice, otro como lo dice, entonces, tan importante, por eso te digo que la escuela, si quiere tener un real pensamiento crítico, y constructivo, digital, necesita aprender a aprender, con tecnología. Sin lugar a dudas, bueno, Pablo, puedo seguir con usted, toda la mañana, realmente es un gusto, poder dialogar con usted, recomendamos, entonces, las plataformas que usted ha creado, una ya liberada, las dos creo que ya fueron liberadas, para recomendarle a los papás, que van a tener este fin de semana a largo, también como para, distenderse un poco, de todas estas cuestiones, para los propios maestros, que ya vieron su participación, aquí en los congresos, que organizó, el ministro de educación de la provincia, Juan Pablo Lichmacher, pero me recuerda, alguna de estas plataformas, para que los papás, y los maestros, también vayan, o los mismos chicos, también puedan incorporarse. Y los estudiantes, ahí tenés toda primaria, postprimaria, secundaria, y postsecundaria, tenés 30 mil, el mapa curricular, de 30 mil, áreas, de contenidos, de las áreas de la escuela, en toda la primaria, y es trilingüe, se llama, www.aprenderencasa.com.ar, es gratuito, se registran, porque eso le va a permitir, hacer todo un traqueo, un aprendizaje personalizado, tiene ejercicios, videos, profesores, tiene guías de estudio, resúmenes, tiene todo lo que necesita, para poder, palear, esta situación, que, cuando esta situación termine, estas herramientas, lo que tienen que hacer, es apoyar al maestro, antes de la clase, y apoyar al alumno, después de la clase. Bueno, excelente, Pablo, yo le agradezco, esta posibilidad de dialogar, con nosotros, aquí en Rock and Pop Tucumán, ya la invitación, está formulada, para que todos ingresen, a esa página, y puedan disfrutar, de algo totalmente novedoso.